Hola, ¿cómo están? Soy Yubi y bienvenidos a su canal Yuleventures. En esta oportunidad vamos a hacer el riquísimo guane. Guane de arroz. Guane de pollo de arroz. Envolviendo en las hojitas. Como todo selvático, como buen selvático de corazón. En este momento vamos a abrir la hoja. Esta es una hoja de mihao. Luego, esto tiene que ser guaneado, o sea un poco... Aguitarlo en la hornilla. Luego tienes que abrirlo así, de esta manera. Luego, tienes que tener tu medidor. Y lo voy a medir así. Ya. En este caso... Vamos a tener un poder. Un vaso de arroz. Arroz. Creo que tienes que tener un vaso de arroz. Luego, vas a poner una presa. Vamos a poner esta presa. Luego, un huevo. Y para que envuelvas, es una experta envolviendo el guane. Vamos a tener que hacerlo de esta manerita. Luego, vamos a tener que hacer un poquito de juguito. Vamos a tener que echar un poquito de juguito. Este es denso. Vamos a tener que hacer un poquito de juguito. Vamos a tener que hacer un poquito de juguito. Vamos a tener que hacer un poquito de juguete. En este momento lo vi porque en este momento lo vi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes dijeron que va a entrar agua ¡No, mi amor! ¡Pah! Y engañe a tu abuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!